Las emergencias y salas de espera de hospitales pediátricos y generales, así como de clínicas privadas, siguen llenas de pacientes, adultos y niños con síntomas probables de dengue. Es decir que el 30%, el 40% llega con procesos febriles importantes y que terminan siendo un dengue. Afortunadamente, no sé si será por la vejez, la experiencia o los años, mucho yo lo manejo en su casa. El pediatra Jorge Chahín Herrera sostiene que el brote epidémico de dengue, que este lunes mantiene más de 700 ingresos, no debió llegar al punto en que se encuentra. Si tuviéramos la atención primaria funcionando, todos los centros de atención primaria con camas, fuera una maravilla, hubiéramos podido enfrentar esto con un poquito más de holgura. Para manejar el dengue, lo que necesitamos son camas y una enfermera para poner los sueros. Según informes de los centros asistenciales de la provincia de Barahona, los casos de dengue están desesperando a la población. Pero el doctor Jorge Chahín Herrera hace esta exhortación a los padres. No dejar de deshidratar a su hijo, mantenerle líquidos permanentes, porque hay muchos niños que no hay que internarles, que se pueden manejar en la casa. Pero si la enfermedad seca, por decirlo en palabras llanas, la sangre de ese niño o de ese adulto, lo vamos a perder. El pediatra recordó a las autoridades la necesidad de instruir al personal de salud que recibe los casos febriles para que piensen primero en dengue y así evitar las complicaciones del paciente, enfatizando que con un buen manejo nadie debe morir por dengue. Martina Espinal, Noticentro.